Música Hola, buenos días. Sabemos que Jesús utilizaba parábolas para darles sus enseñanzas. También Jesús utilizaba algo de la vida cotidiana, ejemplos, de tal manera que sus oyentes podían comprender con toda naturalidad y con toda certeza. Pero, algunos que, incluso el Señor decía, el que quiera entender, que entienda, el que tenga oídos para oír, que oiga. Hoy vamos a ver cómo el Señor utiliza un término, el tema de la levadura. Así como lo utilizó de manera positiva, para decir que la palabra de Dios también es como una levadura. Que en una gran cantidad de harina se pone un poquito de levadura que fermenta toda la masa. Así es el reino de Dios. Es decir, algo pequeño. Imagínense que Jesús comenzó con apenas un puñadito de sus discípulos. Entonces, ¿para qué? Para que pueda dar abundante fruto. Así como para sembrar en la tierra se pone una pequeña cantidad de, o la justa, la necesidad, la cantidad de semilla justa para que pueda producir mucho. Así también, entonces, hoy el Señor va a utilizar la levadura, pero en un sentido contrario. Los invito, entonces, que vayamos a meditar el Evangelio de San Marcos. Nuevamente, el capítulo 8, desde el versículo 13 hasta el 21. Y dice así. Dejándolos, volvió a embarcarse a la otra orilla. De la discusión que había tenido con los fariseos que querían lo espectacular. Entonces, le dice a los discípulos. Se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les había dado esta recomendación. Estén atentos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué es cuidarse de la levadura de los fariseos? La levadura de los fariseos era aquello que va produciendo, si la dejamos ingresar a nuestra vida, va produciendo maldad, engaño, soberbia, mentira, hipocresía. Entonces, dice, estén atentos y cuídense de esa levadura de los fariseos. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo. ¿A qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enseguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas se sobraron cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? Ellos respondieron doce. Y cuando repartí los panes entre los cuatro mil personas, ¿cuántas canastas llenas se recogieron de lo que sobraron? Ellos respondieron siete. Entonces Jesús les dijo, ¿todavía no comprenden? Aquí es como que ellos veían con claridad todo lo que Jesús hacía. Ellos todavía estaban enseguecidos. No podían ver, no podían entender los signos que Jesús estaban haciendo a sus ojos. Como decimos nosotros, a su nariz. Ojo que también el Señor todos los días hace milagros en nosotros y nosotros por ahí no los advertimos. ¿O acaso no es un milagro comenzar un nuevo día? Abrir los ojos a un nuevo día. ¿No es un milagro? ¿Cuántas personas no lo abren los ojos a un nuevo día? ¿O acaso no es un milagro que podamos caminar, que podamos ver, que podamos oír, que podamos relacionarnos, que podamos tener un techo, un pedazo de pan en la mesa para compartir? ¿Y cuántos otros no lo tienen? ¿Cuánto que debemos ser agradecidos en la vida? Ojalá entonces que el Señor nos ayude a poder ir cambiando nuestro corazón. De esa levadura, de ver las cosas siempre negativas. Nos rodeamos y a veces conocemos gente negativa, que siempre está buscando lo negativo, siempre, nunca ve lo positivo, aún en medio de la tormenta de la vida. Ojalá que Dios nos dé esa gran facilidad para poder descubrir las cosas bellas, aún en medio de tantas otras difíciles o no tan fáciles de ver. Que Dios te cuide y te proteja siempre, a vos, a toda tu familia y a las personas que llevas en tu corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.